Eh, recuerden que jugamos por un día en un spa, esto es una locura, es hermoso Y el rope, ¿quién se lo queda al rope? ¿Quién se queda al rope si ganan ellos? Y ustedes, no sé Bueno, ahora sí, preparados las parejas Tienen que hacer piedra, papel o tijera, a ver quién empieza A ver, me encanta Yo digo, piedra, papel o tijera Ah, tijera, me encanta cuando empatan Piedra, papel o tijera Empate Piedra, papel o tijera Muy bien, comienza la pareja del equipo verde Es horrible perder el piedra, papel o tijera, a verlo No me gusta perder a nada, menos al piedra Y vas a perder el perro, imaginate Es una de las pocas cosas que la que le gané a Pitu Bueno, muy bien, entonces arranca el equipo de la pareja de Micaela y Pitu Pituela Bueno, amigos, juega por un día en un spa, dale, vamos a meterle pilas Ya se viene, vos podés jugar desde tu casa, envía combate al 22-11 Claro, manda Y podés ganar hasta 5 mil pesos jugando a dos juegos muy, pero muy copados que tenemos el día de hoy Mientras se prepara la pareja de Pituela Y ahora ya está listo Te quiero decir que esto es... ¡Combate! Quiero que sepan que el punto oculto que estaba en el remo entre Flavio y Luli ya se terminó Obviamente lo vamos a develar más tarde por una cuestión lógica del puntaje Bueno, y ahí viene la pareja La pareja del perro, salta en el desembarco y vuelven a ser lesbianas Punto oculto que ya veremos quién ganó Flavio o Luli, quién tendrá la ventaja Hasta acá Flavio ganó el primero de los juegos que fue en la pileta Así es Y va Pituela Se ve que no quieren ni al spa o están regulando, están jugando a menos Ahí está Muy bien, a ver la cuenta Cuenta matemática, 540 dividido 16 Sí, es así, a ver Los escucho a ellos El otro día Pitu lo hace mucho A ver, Mika, ¿usted qué hace? ¿Qué hace Mika al lado? No sé La cuenta del súper Si me cuentas Le costó mucho el otro día a Pitu, la semana pasada Sí, fin de semana pasado Y ahí va Pitu hace su cuenta y Mika también hace la misma al lado ¿Esto le va a decir si es correcta o no? Claro Tiene que estar completa la cuenta 540 dividido 16 a 0, tú pasas sin calculador Pará La física perdida 70 112 7 112 8 16 16 7 es? Por 6 6 por 6, 48 Por 4 es 64 ¿No? ¿No? Entonces Por 5 Por 5 Listo Correcto Correcto Entonces sigue la pareja A ver Ahí va Y esta es la parte en la que tiene que estar El hombre de Bahía Blanca no puede fallar Pero primero Lo tiene que hacer la mujer de Mar del Plata También Tiene grandes equipos de básquet A ver si eso tiene algo que ver o no Fijate A ver Y va Mica Afuera Mica Adentro Y ahora va por la segunda bola Lo va a hacer de vuelta Micaela Las otras dos son de Pitu Lleva la bola Pasa por él el cuerpo a tierra Y después es el momento de Bianca y Payo Dos minutos y medio Acuérdense que juega por un spa Un día hermoso que pasa Masaje, sauna Todo lindo Para que la pareja Afuera Para que la pareja esté un poquito mejor ¿Por qué no? Ahí va Mirá Adentro Todos quieren ganarse ese día hermoso Y ahí va Pitu Che, pero no se puede ingresar con mascotas al spa Así que vamos a ver en el caso que gane esta pareja Qué vamos a hacer con el rope Ahí va Pitu Adentro Tiene buena técnica Y va por una más Él dice Yo quiero mis masajes Yo quiero ir al sauna frío Sauna caliente Húmedo Y va Y Nada Y Adentro Y ahora sí Al dictado Señores Abajo por favor Se olvidaron de la pizarra Chicos Me pasa por el lado Momento del dictado Se olvidaron de la pizarra Momento del dictado Se habían olvidado Yo digo Se van para la pileta Tiene que escribir correctamente Tres palabras La primera es Eximio ¿Cómo? Eximio Correcto La segunda es Lovesno ¿Cómo? Lovesno Lovesno Uno solo tiene que escribir señores Uno solo A ver Incorrecta la palabra Lovesno Lorenzo Lorenzo con R Lovesno 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 Si puede subir un poquito el retorno acá Jefe del piso sería genial Incorrecto Lorenzo Lorenzo Lovesno Lovesno Come corta Lovesno Incorrecto ¿Coseta? Incorrecto Correcto Y la tercera palabra es Inóspito 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 Incorrecto Incorrecto ¿Dónde iba la H? A principio Ahí Incorrecto Escriban claro por favor señores No Incorrecto Inóspito 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 Falta algo eh Inóspito Incorrecto Falta algo a esa palabra Inóspito es Inóspito Así como lo están escribiendo Pero falta algo Inóspito Mica Inóspito Cinco minutos La palabra tiene que estar perfectamente Bien escrita ¿Eh? ¿Lista? Incorrecto Incorrecto ¿A dónde la H? Correcto Correcto Ahí va Si faltaba eso Y ahí va con todo Micaela Más Pitu Y ahí va para Laurita Arrancar con los trapecios Ahí va Lo hacen de a dos Acá Se nota la conexión de la pareja Todo por un spa Además está a decir jefe Que va a estar filmado La pareja que va a ir al spa Por supuesto Quiero ver acá En combate después Y tienen que completar Ocho piezas que hacen falta En el rompecabezas de gato A ver, a ver A ver quién toma la aposta De la pareja acá Una vez que completan esto Se encampana Y se corta el tiempo No estamos jugando por puntos Estamos jugando Por un día de relax Me parece que esta pareja Lo necesita bastante Me parece que sí ¿Aceptan perros En este lugar? ¿Irá el perro Con ellos? Me parece que se les está complicando A Pitu Se lo ve bastante bien Está jugando Pituela Vos podés escribir En las redes sociales Lo que te parece ¿Qué pareja es tu favorita? Mica y Pitu O Bianca y Payo Por el otro lado Que están observando Atentamente 6 minutos 30 Ya pasamos Así es Ya estamos cerca De los 7 minutos Vamos a ver el tiempo Que hace la otra pareja Que está atentamente Mirando como decía recién Parece que las motricidades finas Son la debilidad De los concursantes Más fuertes Y rápidos Hay algo que no está del todo bien ¿Qué dice jefe? Está raro ¿no? Pasamos los 7 minutos Sí Sí señor Se los están tomando con calma igual Se los ve tranquilos Lo veo No veo que ninguno se esté enojando con el otro Mica ¿Cómo venís a los rompecabezas? Radísimo Pitu Me parece que tampoco está colaborando demasiado El día de relax Lo necesitan Según esta pareja Acá se los ve La parte física La verdad que impecable Sin contratiempos Se complica un poco en el dictado Con el tilde Y ahora el rompecabezas Vos desde tu casa Acordate que también podés jugar con nosotros Estamos enviando combate al 22-11 Ya en un ratito vamos a estar jugando con los perros Con las bolas de colores Para que vos te puedas llevar Mucha plata a tu casa también Claro que sí Y hoy Alguien abandona combate Parece que la figura del gato se está complicando Ya pasamos los 8 minutos jefe Sí señor 8 minutos 15 segundos casi ¿Hay algún tiempo límite? Ya se lo digo luego señorita Fernández Pero por lo pronto no Muy bien Vamos a ver que lo hace en menor tiempo ¿Cuál de las dos parejas? Bianca está elongando Ya está preparada Se están dividiendo las tareas Para la motricidad fina Y algo que parecía muy simple Como un rompecabezas Se está trazando más que nada Colocaron el bigote Parece todo ir encajando 8 minutos 45 para Pituela Una de las parejas favoritas del público Veremos si hoy Pitú duerme con el perro afuera O no Me parece que llegan a perder Yo te digo Llegan a perder Y la pelea que se viene Pues ya veo que se van a echar culpas Vos lo hiciste mal Yo te dije 9 minutos Y Pituela sigue haciendo el rompecabezas Ya sabemos que regalarle la próxima navidad Para que se entretengan Un rato largo Están tranquilos Parece que el rompecabezas Los apaciguó Exacto Lo ceda un poco Para esos momentos En que no ven tele Y no saben qué hacer Es un buen ejercicio Muy bien Un rompecabezas Ahí va Terminan Tiene que tocar Campara tiempo Jefe Vengan, vengan, vengan Por acá Mirá lo que hace Micaela Rápidamente Está desarmando un rompecabezas Para que la pareja que viene Le salió la capitana de adentro Sí Bien Muy bien El próximo equipo Mica igual tiene otro rompecabezas No tiene el delgado Así que despreocupate Quédese tranquila Ah, o sea, era lo mismo Empezaba primero Yo decía por el rompecabezas Pero pará ¿No es el de combate? ¿Es otro? Es otro rompecabezas No es el de combate Por favor Queremos que estés linda A ver Haciendo una autocrítica ¿Quién estuvo más flojo De los dos en el circuito? No, y yo Como mujer siempre yo Pero digo En la parte física Los vi bien Me parece que se complicó En la motricidad fina Veo que Pitu ahí tomó la aposta ¿Eja? En todas En la cuenta En el dictado En la cuenta lo dejé ser Dejé que se luzca él Acá iba acomodando Los lugares Eso acomodabas Y estaba más Pero veo que se lo tomaron bien Digo, como que no hubo reclamos No, la verdad que se siente mucho Jugar por un spa Es diferente que jugar por los puntos Por los puntos como que Estás más nervioso, viste Hay compañeros que se pueden ir O nominados Acá es como más relax Pero nos divirtió Estoy bastante bien Yo creo igual que Si lo llega a ganar Paio y Bianca Como capitana Me lo van a regalar a mí Por ser un mes Más acá en combate No, a ver La pregunta mejor sería Si llegan a ganar Paio y Bianca Ya que se viene un cumplemes Dentro de poco es 14 Digo Le regalás el día de spa Igual porque ella está re ilusionada ¿Me entendés? Como mujer dices Ay, un día de spa Qué bueno No está muy convencido Hay un problema Hay un problema Si ella acepta al perro Y lo quiere Yo le regalo todo Extorsión Eso es extorsión Está bien igual Él sabe que me gusta Todo lo que es spa Y ayer llenó la bañera Y puso Yo compré sales y espuma Y él llenó todo Con mis cosas no obviamente Pero la llenó toda Y un spa Creo que sería mucho Un nivel mucho más arriba Y estaría bueno Pará, pará No, estuviste muy bien Ella Después de la cuarta uva A las 10 de la noche Se duerme Es una cosa que parece Que tiene como 80 años Y ella está durmiendo En el sillón así ¿Cómo duerme Mi caja en el sillón? Porque se despatarra Igual que en la cama Que no me deja En un lugar así Así Pero pará, pará Yo veo fotos de sus canjes Que están en lencería Y se saca así Pero en casa es así Ah, en casa no va La lencería Está más así nomás En casa está más relajada Tengo un pijama de los Minions Igual, no es muy sexy Entonces Habíamos salido con la idea de acá De che, llenamos la bañadera Que se yo Bueno, entonces Lleno Velitas Espumita Y yo gorda Mirá lo que te lo pregué Anda, disfruta Queremos foto Queremos foto Queremos foto La próxima ¿Qué le parece si lo vemos En esta replay Señorita Fernández? Muy bien A ver el tiempo De esta pareja Bueno Tiene que tocar Campana tiempo Para 9 minutos y medio Hizo la pareja De Micaela y Pitu Una eternidad Convengamos Que Payo y Bianca La tienen bastante fácil Pero nada está dicho Por ahora ¿Está listo Pollo Con ellos por ahí Para arrancar? Exactamente Laurita Fernández Porque estoy con la Segunda pareja En este caso Que Payo Que tienes más tiempo De noviazgo Por lo menos De lo que yo sé Porque capaz Esto está hace un montón Y no nos dijeron nada Bueno 9 meses y un día Qué lindo Ayer cumplieron Es verdad que las redes sociales Me decían Hablen de los 9 meses Justo lo que dura Un embarazo No, de verdad 9 meses dura un embarazo Justo lo que dura un embarazo Perdón Bueno No, no, no Sin música Bianca Tengo una pregunta Recién escuchaba Viste como se llaman Las parejas que conviven ¿Vos ya convivís En lo de Payo o no? No, no, no Estamos bastante tiempo juntos Pero oficialmente No convivimos Hablemos de porcentaje Del 100% de tu ropa ¿Cuánto está En la casa de Payo ya? No, un 10% Pero en el baúl Un 50% No sabés la cantidad De ropa que tiene ella No sabés lo que es el 10% Cepillo de dientes Sí Sí, sí Tu comida preferida Lo que desayunás A la mañana Sí Yo como En mi casa Como comida organa Trae bolsas de su comida Orgánica y todo Y lo tiene en casa Y tengo crema O sea, estoy medio equipada Y en la cama En la cama ¿Vos tenés tu lugar Y él tiene el de él? O sea, ¿eso ya está estipulado? ¿O pueden alternar? Sí, sí, tenemos ¿Vos de qué lado te gusta más? Y a mí el lado que me gusta Es el lado que se apropió de ella Así que me quedó el otro O sea, que ella llegó un día Y te dijo Yo duermo acá O sea, plantó bandera Y vos te la bancás Más o menos Y sí, es lo que hay que hacer Está bien Pero él tiene la almohada inteligente Y yo no Así que estamos parejos ¡Ah! Y me la roba No es que A veces que hace así Se la pone ella Y se acuesta Y digo Ah, mirá que Estuvo rápida La almohada inteligente Le va a servir ahora Para el juego de las matemáticas Ahora va a jugar la almohada Por supuesto Él va a hacer la cuenta Porque usa la almohada inteligente Pero la usa A veces que me la pongo Porque yo me pongo a ver series A veces Y me pongo las dos almohadas Y cuando me voy Cuando me levanto Para acostarnos Ella me pone la almohada La más fofita Me la deja ahí Y se queda con la almohada buena Y digo Está bien, está bien igual Por ejemplo Ayer terminó combate Muchos de los chicos Sé que fueron a la Tenayar ¿Ustedes qué hicieron? ¿Cómo siguió la vida de la pareja? Que los nueve meses Me festejaron Sí, fuimos a la Tenayar Ahí fue el festejo Con toda la gente Con todos estos sátrapas Pero los festejos Son al año Un poco Nueve meses Como ocho, siete, seis Son muchos Sí, ya sé Que es un mes más Bueno, por eso Fuimos así A divertirnos un rato A los nueve ¿Y algo más de eso? O sea, terminó también Un y media, dos Sí, terminamos Sí, tres y media Sí, por ahí Un poquito Tranquilo Esto es una pareja Una pareja cerrada No abre mucho su puerta Bueno, y mascota No un perrito Como el de Pitu Por ahora no Teníamos ganas La otra vez vimos que Bruno también había adoptado Un gatito Y a mí me dieron un poco de ganas Tengo que ver dónde estoy viviendo Si se puede Si está todo bien Porque tienen dos perros Pero la verdad que me gustaría Soy bastante bichero Me dijo me gustaría Tenés que decir Nos gustaría o no O sea, vos ¿Estás de acuerdo con esto? No, no, es su casa O sea, yo también Hacete cargo de tus cosas Yo No, a mí me encantan Las mascotas ¿Qué te dijo? No, no entendí lo que te dijo ¿Qué te dijo? Ella también es bichera Que le gustan los animales No, por eso dije Ah, porque ella lo interpretó Para el lado de otra cosa Ella siempre toma para ese lado No, bueno Como te decía Sí, me encantaría Pero es su casa Yo siempre Tengo claro eso Yo voy a hablar entre vos Y yo, Payo no está Vos tenés que ir ganando terreno Ya el cepillo de dientes Mañana le caés Y ya después ya no pagás alquiler Lo paga él Es la que va No, pero no puede Sí Ya lo pago yo Si es tu casa Vos un día le decime No, yo lo ofrecí igual Pero es su casa Y yo por mí Si fuera mi casa Tendría muchas cosas distintas Y no le digo nada Porque es su casa Y digo O sea, tiene la ropa de soledad Y yo sufro Ahí está ¿Qué no te gusta? ¿Qué cambiaría de la casa de Payo? Me copé con esto Y el orden Donde están puestas las cosas Que abro un cajón Y lo deja abierto Y yo me vuelvo loca Pero no le puedo decir nada De su casa O sea, se fue a vivir solo Para dejar los cajones abiertos O sea, pará, pará Payo Vos entrás Y están los cajones abiertos No cierra No agarra un cuchillo Y cierra Se pone a cocinar Y los cajones de los cubiertos Las puertitas Todo abierto Va al baño también La puertita abierta Yo me vuelvo loca No, no, no No, la tabla Juega a mi favor Pero Bueno Y Hay veces que también Que yo dentro de mi desorden Me entiendo Y hay veces que ella Me cambia las cosas del lugar Y digo ¿Dónde está la alicate? Ah, no La alicate la dejé allá Yo pensé que la había perdido Porque la puso en un lugar Que no la iba a encontrar Nunca O sea, nunca me imaginé Que iba a poder estar ahí Y ella Una vez No, después Algunas cosas también Que las pones En el estante de abajo Oh, no Esto termina en pelea No, no, no Vamos a hacer una cosa Vayan a jugar Que hay cosas importantes Gracias, chicos Ahí está Bianca y Payo Esto es lo que pasa en tu casa Y vos ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? ¿Veinte? ¿Veintiuno? ¿Veintiuno, veintiuno, veinticuatro, veinticinco? Sí, usted que me está mirando ahí Que tiene cincuenta, sesenta Y te fumás al de al lado Hace veinticinco años O ustedes, chicos Que están de novio Hace tres, cuatro años Imaginate Ya, ya Ya se vienen los juegos en combate En los que vos podés participar Se viene bola de colores Y también se viene macho de hembra Podés jugar por cinco mil pesos ¿Sabes lo que tenés que hacer? Es muy, pero muy sencillo Enviás un SMS Que diga Combate al veintiós once Combate al veintiós once Y te podés ganar Hasta cinco mil pesos Se viene bola de fuego Y también Perdón, bolas de colores Y después también se viene macho de hembra Podés jugar con nosotros Pero ahora quienes juegan Son Bianca y Payo Versus Micaela y Pitu Y esto es Combate Combate Bueno, ahí va Atención Ahí va por la parte de las lianas Lo tienen que hacer juntos Qué difícil la convivencia, chicos Qué difícil Después le vamos a preguntar A todas las parejas Que se vayan poniendo novios Los nuevos, ¿no? Ahí va Vienen con mejor ritmo Pero todo puede pasar en combate A ver La mirada atenta de Tito Esperanza Que cuida el cuerpo y la salud De nuestros participantes Y eso Es lo más positivo Tenemos al mejor Con nosotros Ese es Tito Y ahí van los chicos Que quieren ganar su premio A ver la cuenta A ver 644 Dividió 16 Es así, jefe Sí, correcto 6, 2, 6, 18, 24 64 Bien, 0, 4 Bien Algo hice mal 20, tranquilo 6 por 4, 6 2, 6, 18, 24 Está bien 6, 64 Bien Paso el 0 Ah, mi boca está mal Ah, no Un 0 Un 0 Eh, como Por 2 16, por 2 32 Sí Por 6, 12, 12 1, 2, 3, 2 Sí, son nerviosos 2, eh Entonces, que haría 8 Eh, un 0 Entonces, sería por 4 Por 4, 48 Por 5, 80 5, 0 Correcto Y es correcto Hicieron muy bien la cuenta Y siguen Que no se les olvide Ninguna parte, muchachos Tanto Payo como Pinto Los dos juegan muy bien No, el cuerpo a tierra ¿Dónde vas, Bianca? Te digo Esto está en cualquiera Para mí callarse Una hora más De la que me dijeron En el Hotel Ayar A ver, Bianca Ah, y nada A ver, Bianca Nada Bien, Bianca Adentro Y ahora va de vuelta Seguramente lo vuelve a intentar La mujer Sí, claro que sí Ahí va, Bianca Di Pascual La que Tienen que superar Los 9 minutos 2 minutos Que fue lo que hizo En este caso Pituela Esta pareja tiene 9 meses y un día O sea, ayer Petucar a los 9 meses Qué leído Es el amor, ¿no? Sí Y adentro Y ahora le toca a Payo Tiene que hacer menos de 9 minutos 30 Pero todavía falta mucho Porque espera Laurita Fernández Con el rompecabezas Se queda enganchada, Bianca Y ahí va A ver, Payo Y adentro Y va por otra más Ahí está 2 minutos y medio Sí, viene muy bien de tiempo Todavía falta la parte Donde se demoró Pitu y Vika Que es el rompecabezas Pero vamos a ver A ver Payo Y adentro Y ahora viene el dictado Y les pido que escriba 1 y grande Por favor La primera palabra es Osco Osco Incorrecto 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 La segunda palabra es Grasnido 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 es la segunda palabra Correcto Tercera palabra es Decisión Decisión Incorrecto 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 Correcto Y ahora sí Lo hicieron muy rápido Iván Es todo tuyo Laurita Claro que sí Ya están en la parte de la pileta En los trapecios Más precisamente Que a los dos Siempre les va muy bien Por separado Vamos a ver si coordinan Esta parte Payo parecería ser pan comido Para Bianca también Y tienen que resolver Bien como hicieron Pitu y Mica El rompecabeza de gato Que es otro Atención Se viene la última motricidad fina Para Payo Para Bianca Y ya están comenzando A armar el rompecabezas Llegamos a los 4 minutos Recordemos que Pitu y Mica Pasaron los 9 Así que Diría que tienen tiempo de sobra Por ahora Parece que van bastante bien Lo veo a Pitu y a Mica Ya reclamando de abajo Ya hay lío jefe Yo le aviso Que esto va a ser polémico Y ya Lo armaron Campana Campana Muy bueno Pero vengan para acá Jefe Parece que Mucho más rápido Digo ¿Cómo se sintieron? No bien Nos sentimos cómodos Creo que se nos dificultó Un poco Las palabras Porque yo soy muy malo Y ya le vamos Bueno bien Pero después creo que estuvimos bien ¿Bianca? Sí también Para mí tuvimos problemas En el cuerpo a tierra Se me enganchaba un cosito Y yo pensaba que era él Y cambiamos a parte del lado Que yo siempre iba de la izquierda Y como nos perdimos ahí Y me retaba Y me retaba Pero pará Pará Perdón Ustedes son conscientes de que Si está todo en orden Se ganan el día de spa Se van los dos a un spa Ojalá Estaría buenísimo Nos vendría bien relajarnos un poco Yo te voy a decir algo Payo Yo estuve escuchando Lo que hablaban con el pollo El tema del cepillo de diente Que le decías a Bianca Y etc Ahora bien Yo voy a hacer como que No escuchen lo que te voy a decir Te voy a contar algo Que me hicieron a mí Y que de verdad Fue como un gesto hermoso Y que se lo podés hacerme ¿Entendés? Esto es así Un día yo llego A la casa de mi novio Y me da una bolsita ¿Y qué era? ¿Novio o...? Sí, novio, novio Y me da una bolsita De una casa de lencería Una cosa así Y dije Ah, qué zarpado ¿No? ¿Qué me va a dar? Y era un pijama Era un pijama Como para que yo me sienta Como en casa ¿Entendés? Entonces Me parece que es un muy buen regalo Que le regales algo Para que se sienta como incluida Yo le regalé un estante Le regalé dos estantes De mi casa No, pero No, pero Cederle un poco de lugar Es decir Te corro un cacho a mis cosas Y usa esto No Bueno, perdón Me voy a poner las pilas Tomá Tomá Lo del pijama Que es un muy buen tip Atentos a todos los que están del otro lado Bueno, muy bien Jefe Señorita ¿Podemos chequear? A ver si está todo bien Está todo perfecto Pero vamos a ver el tiempo entonces Por favor Hizo la pareja De Bianca y Payo Y ya Lo armaron Campá Y 4 minutos 23 segundos Y claramente es la pareja ganadora Felicitaciones Claro que sí Se llevan el día de spa Que lo vamos a estar viendo acá En combate Pero para seguir un poquito más Seguimos con el